Sin importar el inclemente sol, el polvo o el ruido, decenas de trabajadores de la comuna capitalina laboran en la construcción de las nuevas paradas de buses en Managua. 200 en total, de las cuales 63 presentan avances importantes, según informaron medios oficialistas. Una de las novedades de las nuevas paradas es la habilitación de espacios para que los vendedores puedan ejercer su actividad comercial. La alcaldía de Managua ha informado que dichas paradas estarán listas para el mes de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!